Hola, soy Alejandro Pacanchique y yo, Marta Amaya. Los invitamos a la versión 50 del Torneo Internacional del Joropo a realizarse del 28 de junio al 2 de julio en Villa Vicencio, Meta. También los invitamos a visitar Parque Avestruz, un pedacito de África en el ombligo de Colombia, en Puerto López. Aquí podrán interactuar con las aves más grandes del mundo y conocer todo sobre los productos y subproductos del avestruz, degustar su saludable carne en forma de hamburguesas o carne a la plancha. Te invitamos a vivir una experiencia exóticamente avestrucera. Parque Avestruz